La semana pasada, la semana antepasada vinieron los compañeros míos, yo no pude venir porque yo estaba en los Estados Unidos y metieron los perros en esta zona y los perros se han perdido, no los conseguimos. La Chiqui y a Toby, nada menos y nada más que la Chiqui y Toby, se perdieron, no se sabe dónde están, la gente los ha buscado por todos lados, nadie los ve, todas las fincas esas fueron, las buscaron y no las hemos conseguido. Bueno, hoy venimos a buscarlos y de todas maneras también vamos a buscar los perros y a ver si echamos una cazadita mañana. Esta zona es de mucho matacán, matacán es una especie de venado con dos cachitos pequeños que tenemos nosotros aquí, una variedad que hay miles y es mucho más gustosa que el venado, la carne es más jugosa, muy buena para comerla en coco y eso. Entonces estamos viendo, entonces estamos oyendo los comentarios de la gente, de los perros, vamos a oír los comentarios. No, la gente aquí está, yo le cambié esto esta vez, pero lo que es que en la mañana no me pide. Pero, no escuchan a este, ya que la hora pasa donde la comida es más. Para allá, de aquel lado para allá. La hora pasa, ellos frutaron. Vamos a buscar un motelito Ya que molestemos En Santa Rosa Yo bajé también Me subí, yo no te iba Corrí por aquí para echar el corte No la quiero, ahí fue no la quiero Pero ahí no hay cañadas que se pueda Oye, eso sí es raro Porque esos perros no los dejaban Entonces yo me quillo, yo me paré A llamarlo Como yo me lo sentí mal aquí Ni me llegaba ¿Qué pasa? Si vieron un pollo con bota ¿De dónde puede ser el de querés? ¿De querés o no es? ¿De la materia? Tiene que ser el de qué edad para ir a la carrera Ahí es que puede ser que te va Ahí es que puede ser que te va Ahí es que puede ser Ahí es que puede ser Nos ha quedado el campeón El campeón Perro bueno La perra pinta También es muy buena Y el Popular Colacho Colachito Que nos ha quedado Estamos buscando a la chiquilla y a Toby Ojalá que lo consigamos No joda Este monte si está bonito Qué bello ese monte Anoche llovió Pero hay que disfrutarlo Hay que disfrutarlo Y la gente ayer Consiguió el tráfico A los vaqueros Fresquecito Vamos a ver Cómo nos va a oír la jornada ¿Qué pasó? Ya papu no se le entiende nada No se le entiende Pero absolutamente nada Cómo los pájaros Baja aquí Dame radio Radio para dar al perrero Ah mira le vamos a dar un radio al perrero ¿No? Si Porque hay un radio al perrero Ahí Esto si hay que picarle ¿Por qué? Porque entonces cuando los viene un vaqueros Los está hablando uno Está firmando Sí, sí Ajá ¿Por dónde nos vamos nosotros? Ah Ellos se van a parar allá Cuando nosotros nos paremos ¿Dónde van a pasar los vaqueros? Ellos se meten con los perros ¿Por dónde van a meter los perros? ¿Por dónde están los vaqueros? Por eso Por aquí En este punto de vista Es una casa por debajo Montes bellísimos Este monte fresco Pegado a la sierra Suerte muchachos Ya saben No lo suelten Hasta donde viviste vos los vaqueros Dale pues Está bien bonita Bien bonita El corto cacería Se paró Dejásela cortante ahí Dejásela cortante Dejásela cortante Eso es Dejásela cortante Dejásela cortante Aguanta 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 Adelante ¡Gracias! ¡Quítense pues! ¡Quítense pues! ¡Quítense! 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 Esta camioneta la puso a gasolina, no tiene doble transmisión ni nada Entonces cualquier cosita se queda No tiene fuerza porque no tiene doble transmisión Y estos cauchos tampoco son... No tienen agarre No tienen agarre Pero ahí vamos Ya pasamos el majo Y a eso hay que pasarlo rápido Si no, si te dormís Aguanta, aguanta No tengo que avisar para que te guste lo feo Por veinte dólares más A ver cariño a tu tío le gusta más amargar yo también Vamos acá Ya salimos, vamos a empezar a regar Cuando esté yo en el... En el punto En el Agüey, en el último Agüey te aviso En el Agüey te aviso Dale, dale Ya yo te voy a ir arreglando el sitio Pero que no está donde es Uff Ya más chico no lo ha trabajado nunca Así me va a salir el corazón Venga que tierrita tan babita esta vez No, no, está babosa Y esta camioneta no tiene doble O sea, quedó con la adaptación del gasoil Quedó muy flocha Mira, mira Mucho vaquero y mucho matacán Venado, el venado pequeño que les hablé Es exquisito para comer Aquí hay mucho venado de eso Muchísimo No, nunca le pido No, 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 no. No, no, no Así es Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! a la barca mira y los tiros de alas de primero de que fueron los pelates me la dejé más y arrancaron dos para allá y entonces cuando el tirado le pongo siento lo veo donde está y le meto en chaca y cual concha la recarga que yo te di? no, una que tenía yo, le meto la otra y yo vi donde se movió pero se quedó y los perros venían lejos me quedo asi ve con la rapidez que saco la concha le meto la otra era la falta ahí en chaca lo agarraron los perros y aquí 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 y el vigle con la hembra y eso por aquí 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 con dos que iban aquí eso es todo lo que estaba enguecado allá ahí la perrita se vino? con el enguecado? porque la engueca esa iba derecho para el hueco como me vio se desvió y pegó la perra que estaba descansada y nada aquí 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 yo lo matí aquí tú también la ropa y las cosquicias yo te veo que está ahí como agarrando muchas cámaras como que te quiere poner protagonista de la película si ahora que me veía mi mamá claro, te va el roce de expresión usted quiere ser protagonista de la película? yo estoy cansado ya porque esos cerros cansan aún ha sido muy bonita la cacería hoy con un inconveniente que no hemos oído bien los perros por los cerros y la caña pero los vaquianos se han portado de maravilla ay colachito ay campeón se portaron como unos campeones hoy no lo dejaron lo malo es que se nos han perdido la chiquila y el toby y el toby pero todavía con estos tres perros hacemos bastante con estos tres no, con los cuatro porque cuando vengan para que me traigo el mío también ¿cuáles estaban en la cumbre? yo les he echado en la cumbre no les cayó el coque la hembra no más los otros machos que van a llevar tiraste buena pasada entonces allá me llegaron a mi madre es una pista que la han pintado es un chorro aquí yo iba así ver con la mamá y la perra pista que hizo no la vayan de esta que anda conmigo para allá iban así de toda hora iban eso es sangre eso es sangre vamos pinta vamos campeón que se lo merece muerda ahí campeón así campeón eso bueno ya ya que joden la carne ya 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 eh bebe agua vamos colachito bebe agua y está con hielo mío vamos allá a buscar los dos individuos que tenemos vamos vamos colachito hay que muerda colachito a colachito a colachito a colachito así que bueno colachito no se ponga bravo con los pacos qué se pasa a colachito no se ponga no se ponga a colachito eso no mas que lo entiendo es lo que nos gusta es la cacería de perros la satisfacción que brinda un perro mordiendo su presa todo el día atrás en estos cerros ¿es como se ve la sierra del perióde allá ves? ya subió el vaker ese qué belleza Esa es el cruce con la perra de esa la vamos a recuperar vamos a recuperar la vida es muy difícil pero el cruce de desahueso de azul con Foghound y Bigger es el cruce recomendado nosotros por 100% para baño sale mediano de buena resistencia buena voz ese es el cruce de nosotros y ahora vamos a traer dos perros de Brasil dos perros puros Foghound de Brasil lo único que le pedimos es que dios nos de salud verdad compadre lo que pasa que estos vaquiros son otros vaquiros nosotros tenemos que mover los vaquiros del río hoy te Aníbal los vaquiros del río mañana temprano mañana temprano hay más de una Aníbal y si no te acordáis dónde los dejaste bueno vamos a buscar los individuos ¿dónde está Oreja? ahí está ahí está ¿dónde hay con esos perros? ¿no se iba? claro para filmar no va a ir para la filmación no va a ir para la filmación por eso es que él es mala sangrosa grabar eso también para que salga en el vídeo vámonos vámonos bueno lo ven ustedes bueno lo ven ustedes bueno lo ven ustedes si tiene otra salida pueden haberse salido salieron yo miré el hueco que encuentra acá si tiene otra salida se ha salido todavía no se han podido salir no si no se tiene otra salida si no se tiene otra salida ¿qué es...? 2,5 que es ¿qué es? ¿qué es? la salida ¿qué es? no se está mira ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? o 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